No quiero extrañarte Aunque tú seas el malo Yo recuerdo lo bueno Hoy quiero vivir mis 22 Y yo te prometo No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar De mí, de mí, de mí Nadie puede darte Todo este amor tan sincero No voy a fallarte En mis brazos yo siempre te quiero No puedo olvidarte Dejar de pensarte a tu lado Yo quiero vivir Te quiero tan cerca Que el tiempo no pase En mis brazos te quiero sentir Y no vuelve Que me vuelvas a abrazar Sin detenerte Que te pierdas en mis labios lentamente Que no te olvides De este amor Que es tan diferente Yo ya no quiero verte Sin ti soy más fuerte Tú a mí me conoces No creo en la suerte Yo escribo al destino Sin ti en mi camino No vuelvo a perderme Y no dejas nada De mi huella en la almohada Devuelve las noches por cara presada La verdad que no es cierto Que yo era feliz Cuando tú me besabas La verdad que no es cierto Que yo era feliz Cuando tú me besaba Te vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti, de ti